¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Final Cut Pro X. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a aprender cómo manipular el tiempo de nuestros vídeos usando este programa. Vamos a abrir el Final Cut haciendo clic acá. Y bueno, como ven, yo al igual que en todos los tutoriales tengo este evento que se llama Tutorial acá con los distintos vídeos y acá abajo tenemos un proyecto que se llama Tutorial con un solo vídeo. Este vídeo consiste en los dos personajes que vienen y se empiezan a besar. Lo puede tener cualquiera este tipo de vídeos. Lo que queremos ver hoy es cómo podemos trabajar el tiempo de nuestros vídeos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, nosotros tenemos el vídeo ahora haciendo playback a velocidad normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos play, el vídeo se ve de la misma manera que se grabó, a la misma velocidad, con el mismo tiempo, todo exactamente igual. Pero supónganse que nosotros queremos que esto se vea en cámara lenta. No sé, porque queremos que se resalte un poco el beso. No sé, por cualquier razón. Pero supongan que queremos hacer esto en cámara lenta. O por el contrario, lo queremos hacer en cámara rápida. Queremos que esto vaya bien, bien rápido. Así. ¿Cómo hacemos ese tipo de cosas en Final Cut? Bueno, es muy, muy fácil de hacer. No tienen por qué preocuparse. De hecho, esto es una de las cosas más fáciles de hacer en Final Cut. Pero es una de las cosas que la gente más se pregunta. Así que bueno, vamos a ver cómo solucionar esto. Si nosotros seleccionamos como tenemos hecho ahora. Y vamos acá a este botón. Este botón se llama Retime. Y tiene todas las opciones de cambios en el tiempo de un clip. Por ejemplo, acá podemos ver Slow, que nos ayuda a que el clip vaya a menor velocidad. O sea, un Slow Motion o cámara lenta. Acá tenemos el Fast, que hace justamente lo contrario. Hace que nuestro clip vaya más rápido. Acá tenemos el Normal, para que el vídeo vuelva a su velocidad normal, al 100%. Y acá tenemos Hold, que lo que hace es parar un cuadro y dejarlo en 0% de velocidad. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona cada uno. Estas son nuestras herramientas. Acá tenemos un par más. Vamos a ver cómo funcionan. La primera de todas es Slow, que es para armar Slow Motion o cámara lenta. Es la más simple de todas. Y vamos a ponerla, por ejemplo, en 50. ¿Qué hace esto? Primero nos vuelve nuestro clip 50% más lento. O sea, que lo vuelve a la mitad de velocidad. Vamos a ponerle click ahí. Y fíjense que acá nos aparece un cartel distinto que dice Retiming. O sea, que está cambiándole el tiempo. Y que ahí tenemos la velocidad. ¿Cuánto cambió? Al 50%. Entonces, cuando nosotros hacemos play, vamos a ver que el clip hace playback más lento. ¿Ven? Tenemos como una especie de Slow Motion del beso de los dos personajes. Ahora, fijémonos qué tenemos acá. Tenemos esta flecha sobre el cartel de color naranja. Que si nosotros le hacemos click, podemos volver a cambiar la velocidad. Podemos hacerlo más lento todavía. En vez de 50, 25% y eso va a hacerlo más lento. ¿Ven? Ahí que el clip se hace más largo. ¿Por qué se hace más largo? Bueno, básicamente porque como la velocidad es menor, va a tardar más tiempo en hacer la acción. Entonces, por eso dura más. Entonces, ahí se hace más largo el clip a medida que nosotros lo hacemos más lento en términos de velocidad. Le hacemos play y fíjense que empieza a ir cada vez más lento, ¿no? Y así podemos seguir trabajando las distintas velocidades. Ahora, podemos hacer otra velocidad que es más rápido. Fast. Lo que hace el fast es justamente acelerar el video. Entonces, podemos pedir que nos lo acelere el doble, el cuádruple, 8 veces o 20 veces. Nosotros podemos hacer esto también desde este botón. Vamos acá a fast y lo ponemos, por ejemplo, dos veces más rápido. Y ahí está. Es mucho más rápido y por eso el video dura menos, ¿no? Porque si es más rápido, tarda menos. Vamos a ponerle click ahí a play y fíjense cómo las acciones suceden muchísimo más rápido. Por eso el clip termina antes, ¿no? Ahora, ustedes probablemente no quieran trabajar con unos números determinados. Quizás no lo quieren tener dos veces más rápido, sino que lo quieren acelerar tres veces. ¿Y dónde está ese número? O quizás lo quieren acelerar a un tiempo determinado. Quieren que el clip dure 5 segundos, por ejemplo. ¿Y eso cómo lo logran? Bueno, es muy, muy simple de hacer. Lo que tienen que hacer es fíjense acá, arriba, en el cartel que ahora es azul, porque mientras más rápido se pone azul, cuando es normal se pone verde y cuando es lento se pone naranja. Si nosotros queremos que este clip dure 5 segundos, entonces lo que vamos a hacer es agarrar este punto de atrás e ir moviéndolo así. Ven cómo empieza a cambiar el porcentaje de la velocidad de acuerdo a lo que yo elija. Así que vamos a ponerlo ahí y tenemos el timing de 170%. O sea que va mucho más rápido, pero no va en un valor justo. O sea, no va en dos veces más rápido ni cuatro veces. Va un valor especial que nosotros hicimos para que el video llegue a durar solamente 5 segundos. Y esto puede venir muy bien cuando están trabajando con tiempos estructurados y todo eso. Bueno, les puede venir muy, muy bien. Y también les demuestra que no están condicionados por lo que vendría a ser como los presets de tiempos que tiene el Final Cut. Ustedes directamente desde acá lo pueden hacer más rápido o más lento. Ven que ahí se pone, cuando está al 100%, ahí se pone de color verde. Quiere decir que está normal. Y a medida que nosotros lo alargamos se pone cada vez más lento. Vamos de el 50% hacia adelante. Y no tiene que ser ningún valor específico. Puede ser 32% y está todo más que bien. Así que bueno, creo que con esto entendemos las primeras dos opciones. La velocidad más rápida y más lenta que la podemos trabajar también desde la línea de tiempo. Ahora vamos a ponerlo al 100%, o sea, en normal. Si quieren hacerlo más rápido le ponen Shift-N y listo. Ven, hacen esto y ya te lo pone al nivel normal. Siempre podemos tener la opción del retiming ahí para ver a qué velocidad está, pero si la queremos sacar apretamos la X ahí. Es muy, muy fácil. Ahora vamos a ver por último esta que se llama Hold. La Hold ya es un poquito más complicada. Lo que hace es pararnos un cuadro durante el tiempo que nosotros querramos y después seguir el clip de manera normal. Vamos a apretarla para ver cómo funciona. Ahí nos divide el clip en tres. La primera parte empieza a normal. La segunda está completamente parada. O sea, tenemos 0% de velocidad ahí. Y la tercera vuelve al 100%. ¿Cómo se ve esto? El clip funcionando bien. De golpe para. Ahí está. Y después sigue haciendo lo que venía haciendo antes. Entonces, ¿para qué puede servir esto? Bueno, supónganse que quieren parar para narrar algo. Bueno, ahí tienen el 0% y lo pueden alargar como ustedes quieran. ¿Ven? Puede ser mucho más largo ese stop o puede ser mucho más corto. Es como a ustedes les quede más cómodo. Vamos a ponerlo en velocidad normal de nuevo y veamos qué otras cosas se pueden hacer. Bueno, si queremos podemos hacer que el clip vaya en reversa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Final Cut va a ser playback al revés de nuestro clip. Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense que dice Reverse Normal. O sea que está a velocidad normal funcionando en reversa al menos 100%. ¿Y esto qué hace? Lo que hace es que justamente el clip vaya hacia atrás. ¿Ven? Que están como besándose pero en cámara hacia atrás. Ahora vamos a ver que los dos personajes en vez de llegar se van. ¿Ven? Esto básicamente es hacer que la velocidad vaya en reversa. Y si quieren también lo pueden hacer en cámara lenta pero en reversa. Nosotros ya vimos cómo hacer eso. Lo que tenemos que agarrar es este punto del fondo y alargarlo lo suficiente para lograr lo que nosotros querramos. ¿Queremos que vaya en reversa y en cámara lenta? Bueno, le hacemos Reverse Slow al menos 50. Y ya está. Lo tenemos en cámara lenta y en reversa. ¿Se fijan? Es muy, muy simple de trabajar todo esto. Recuerden que tienen el punto de ahí al fondo y lo van modificando de acuerdo a su necesidad. ¿No? Vamos a ver un par más de cosas que tiene este Retime que nos pueden ayudar. El Conform Speed básicamente lo que hace es dejarnos elegir el tiempo que nosotros querramos. ¿Ven? Lo movemos desde acá y hace eso. Simplemente nos lo pone al 100% y nosotros decidimos qué velocidad le queremos dar. Después, el Speed Ramp es uno muy interesante que crea una rampa de velocidad. Nosotros queremos que nuestro video empiece en cámara lenta y comience a acelerarse. Eso es muy típico de los videoclips y de las publicidades. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro clip, ir al Retime y vamos a ponerle Speed Ramp. To 0% quiere decir que va a ir de velocidad normal al 0%. O sea que cada vez va a ir más lento. Fíjense, vamos a ponerle to 0% y vamos a ver que nuestro video arranca en una velocidad del 88%. O sea, es un poco más lento. Si queremos podemos cambiarlo eso. Vamos a ponerle que empiece en 100. Ahí está, 100%. Y después va a ir bajando su velocidad. Como si fuera una rampa de tiempo, ¿no? Entonces cada vez empieza a ir más lento. Empieza en 100%, después va a 63%. Fíjense que cada vez va más lento ahí. Después va al 38, más lento todavía. ¿Ven? Y finalmente termina en 13%. ¿Ven? Muchísimo más lento. De la misma manera, nosotros podemos trabajar el Speed Ramp para que empiece en 0%. O sea que empiece lento y cada vez se vuelva más rápido. Vamos a ir a Speed Ramp, pero antes de cambiarlo vamos a resetear la velocidad porque si no, no nos va a cambiar nada. Así que vamos ahora a Speed Ramp y vamos a ponerle from 0%. Y entonces empieza lento. ¿Ven? En 13%. Fíjense cómo empieza lento y va subiendo de a poco hacia el 38, después hacia el 63 y después hacia el 86%. Si queremos podemos acelerarlo más. Eso depende de lo que nosotros querramos. ¿Ven? Es muy muy simple cómo trabajar y pueden cambiar las distintas velocidades a medida que van editando su clip. Es para trabajar el tiempo dentro de los distintos clips. Puede venir muy bien para si están haciendo un video musical o cosas así. Este tipo de herramientas pueden ser muy cómodas. Vamos a ponerlo de nuevo en 100% y vamos a ver las últimas cosas que tiene este Retime que tenemos acá al costado. Lo otro que tenemos es el Instant Replay, que lo único que hace es repetir el clip a la velocidad que nosotros querramos. Entonces le ponemos clic ahí y ven que nos genera otro clip exactamente de lo mismo, pero que nosotros podemos cambiarle la velocidad. Esto es típico de, por ejemplo, los partidos de fútbol o cualquier partido de un deporte donde nosotros tenemos el clip en velocidad normal y después tenemos el segundo clip que nos lo hace en velocidad más lenta, que vendría a ser como el replay. ¿Ven? Ahí se besan y después tenemos el replay de los dos besándose. Es una herramienta más que les puede servir. Vamos a ver. Pongamos Reset Speed acá de nuevo y veamos cuál es la última que aparece acá, que es el Rewind. ¿Qué hace del Rewind? Básicamente vuelve el video hacia atrás. Vamos a poner, por ejemplo, al cuádruple. Ahí. Y fíjense lo que hace esto. Agarra el clip primero al 100%, o sea, nosotros lo vemos en velocidad normal. Después hace como si lo rebobinara hacia atrás. ¿Ven? Vuelve todo hacia atrás y después vuelve al 100%. Viene muy bien para esos típicos efectos. Les puede servir mucho para generar algo cómico o algo divertido, como ustedes quieran, pero funciona básicamente así. ¿Entienden? Es al 100% al principio, después hace como un Rewind hacia atrás y después vuelve a hacer playback al 100%. Y todo esto lo pueden modificar, no se olviden. Ustedes solamente apretan este botón de acá y listo. Ya hacen que rebobine más rápido o que lo haga más lento. Eso depende de lo que ustedes quieran. Es completamente modificable. Puede hacer que el clip empiece lento o que empiece rápido, como ustedes quieran, y que después termine en velocidad normal. Recuerden, no hay ningún límite para modificar este tipo de cosas. Ustedes las modifican como quieren. Ahora vamos a ponerle Reset Speed y déjenme que les explique lo último sobre el trabajo con el tiempo. Vamos a ponerlo en Reset. Acá lo tenemos al 100% y vamos a hacer una cámara lenta. Vamos a ponerlo en Slow al 50%, ¿no? Probablemente ustedes se den cuenta de que si están trabajando con video normal, los cuadros se vean un poco fragmentados. O sea, como que el movimiento no es completamente suave. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque cuando nosotros hacemos cámara lenta, nuestro video no tiene suficientes cuadros como para compensar ese tiempo que nosotros agregamos. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, la primera opción es grabar con cámaras que graben en Slow Motion. Esas cámaras graban a un montón de cuadros por segundo y nosotros podemos conformar la velocidad como nosotros querramos porque siempre tenemos cuadros de sobra. Pero si no tenemos una cámara Slow Motion, que es en la mayoría de los casos, lo que vamos a hacer es ir acá de nuevo al Retime y vamos a ponerle Video Quality. Ahora, fíjense que si nosotros vamos a donde dice Frame Blending, vamos a ver que los cuadros se hacen un poco más suave. Fíjense, vamos a ponerle Play de nuevo y ahí, si ustedes se fijan, el Final Cut me crea como una unión entre cada cuadro que hace que el movimiento sea un poco más suave. De nuevo, no es lo mismo que trabajar con una cámara Slow Motion, pero puede ayudar bastante a que el efecto quede un poquito mejor, lo puede llegar a salvar. Así que ahí tienen una manera de salvar sus Slow Motion si no les quedaron tan bien. Es una manera de arreglarlo, pero siempre, ya lo saben muy bien, les recomiendo que utilicen una cámara que grabe específicamente en Slow Motion. Pero bueno, como saben, esas cámaras son caras, difíciles de conseguir, no te las alquilan fácil, así que si tienen que resolverlo de otra manera, ahí tienen la solución. Es muy, muy simple. Solo van acá a Retime, le cambian el Video Quality a Frame Blending o Optical Flow, los que le quede más cómodo, y ahí van a tener sus cuadros un poco más suaves. Les va a venir mejor para cuando quieran manipular el tiempo. Si lo ponen en normal, van a volver a tener los cuadros fragmentados. Y esto el Final Cut lo hace muy, muy rápido. Lo único que tiene que hacer después es quizás renderizar, pero como lo hace de fondo, nosotros ni nos damos cuenta. Así que bueno, esto fue cómo trabajar el tiempo dentro de Final Cut. Tenemos Slow Motion, Fast Forward, tenemos un montón de opciones. Les recomiendo que lo practiquen, que lo intenten, que vean cuáles son las diferencias, porque al principio suena un poquito complicado, pero después se van a dar cuenta de que es facilísimo. No se olviden que pueden modificar la velocidad usando este punto de acá atrás. Y espero que este tutorial les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de ponerme un like ahí abajo, comentar y suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que si quieren contactarse conmigo porque tienen alguna pregunta, sugerencia o lo que sea, pueden hacerlo a través de Facebook, Twitter o Google+. Para todo lo demás tienen mi página web que es www.cepfilms.com. Muchísimas gracias por ver este tutorial y nos estamos viendo la semana que viene.